con presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy anunció nuevo modelo educativo. La información la tiene Diego Rivero. Durante la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los padres de familia, a los maestros y a las autoridades a llevar a cabo la revolución educativa más importante del país con el nuevo modelo educativo. Hoy desde Palacio Nacional, México convoca a los maestros, a las autoridades educativas y a los padres de familia a emprender la revolución educativa más importante en casi un siglo. Inspirados en el ejemplo de los grandes educadores de México, de maestros de la talla de Ignacio Manuel Altamirano, de José Vasconcelos y de Jaime Torres Bodet, los invito, los exhorto a que asuman la parte que les corresponde en este momento histórico. El mandatario aseguró que el sistema educativo anterior tenía rezagos y retrasos, por ejemplo, en los planes, programas y enfoques pedagógicos, perdiendo fuerza como instrumento para abatir la pobreza y la desigualdad. Aseguró además que dicho sistema también frenó el crecimiento de los estudiantes, así como de los maestros, y no transparentaba el ingreso y promoción de estos. Agregó que era un sistema que dejó en el olvido a las escuelas, su infraestructura y organización, que creó estructuras verticales y burocráticas, desalentando la innovación y la creatividad. Explicó que la calidad, el favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el desarrollo integral de los alumnos son los principales retos que se tienen actualmente y para los cuales se desarrolló el nuevo modelo educativo. Enrique Peña Nieto adelantó que el cambio más importante del nuevo modelo educativo será dejar atrás la memorización y la repetición para que ahora los niños aprendan a aprender y a razonar. Además destacó que actualmente el sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo, ya que tiene 35 millones de estudiantes, 2 millones de maestros y más de 260 mil centros escolares. Para el punto crítico, Diego Rivero. El ámbito federal también.